Damos gracias a Dios por este tiempo hermanos que nos permite reunirnos como un cuerpo en Cristo nuevamente y les invito a que brevemente saquen sus Biblias y me acompañen a leer una porción de las Escrituras, es el Salmo 44, Dios los bendiga también a nuestros hermanos que nos están viendo en la transmisión hermanos, si tiene alguna petición de oración que quisiera que oremos por ella, de una vez puede dejarla para orar por ella, Salmo 44 Amén hermanos, dice así la palabra de Dios, oración nacional de intercesión, oh Dios con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, tú con tu mano echaste fuera a las naciones, pero a ellos los plantaste, afligiste a los pueblos pero a ellos los hiciste crecer, pues no fue por su espada que tomaron posesión de la tierra ni fue su brazo el que los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia porque te complaciste en ellos, tú eres mi rey oh Dios, manda victorias a Jacob, contigo rechazaremos a nuestros adversarios en tu nombre pisotearemos a los que contra nosotros se levanten, porque yo no confiaré en mi arco ni me podrá salvar mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen, en Dios nos hemos gloriado todo el día, por siempre alabaremos tu nombre, sin embargo tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos, nos haces retroceder ante el adversario y los que nos aborrecen tomar un botín para sí, nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido entre las naciones, vendes a tu pueblo a bajo precio y nada has ganado con su venta, nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean, nos pones por proverbio entre las naciones, causa de risa entre los pueblos, todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado, por la voz del que me reprocha e insulta, por la presencia del enemigo y del vengativo, todo esto nos ha sobrevenido pero no nos hemos olvidado de ti ni hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha desviado nuestros pasos de tu senda, sin embargo nos has quebrantado en la región de los chacales y nos has cubierto con la sombra de la muerte, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro dios o extendido nuestras manos a un dios extraño ¿no se habría dado cuenta a dios de esto? pues él conoce los secretos del corazón, amor de tu misericordia, amén hermanos. En estos pasajes vemos como David se encuentra como afligido, angustiado y clama a dios porque ve que lo siente muy lejos, siente su rostro de él muy lejos y le clama, después hace esta mención y recuerda las obras portentosas y gloriosas que dios ha hecho con el pueblo de israel, esas obras majestuosas y se compara con su situación actual de por qué dios en nuestra situación actual de la nación no está no está cumpliendo entre comillas su pacto si lo hemos obedecido, pero al final de los versículos hermanos podemos darnos cuenta de cuál es el clamor último de David, levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia porque aunque él podría entre comillas verse justificado porque por su obediencia sabe que sólo es por la misericordia de dios todo lo que tenemos y todo lo que David tenía y todo lo que en lo que el salmista confiaba era por la mera misericordia de dios, amén. les invito a que me acompañen a hacer una oración hermanos y si tienen peticiones adelante puede decirlas, amén. Padre celestial en esta tarde venimos ante usted con cargas, con dificultades, con dudas, con incertidumbre señor sabiendo que somos pecadores y que dependemos de usted señor, venimos y le pedimos que nos perdones señor, ayúdenos porque durante toda la semana señor aún en este día hemos fallado, hemos vuelto a pecar y nos hemos desviado señor, caemos nuevamente y tropezamos, ayúdenos señor, sabemos que somos como niños pequeños que necesitamos estar dependiendo de usted todo el tiempo dios, ayúdenos, fortalezca señor y enderece nuestros pasos para conducirnos con firmeza en la verdad señor, llevando su palabra en nuestro corazón y poniendo nuestra mente, nuestros pensamientos delante de usted cautivo señor, llevemos nuestro corazón como ofrenda señor y presentemos estas oraciones como un sacrificio grato ante usted dios, en esta tarde señor venimos ante usted y le damos gracias porque sabemos que todo lo que tenemos señor es por usted, sabemos que las grandes misericordias con las que nos ha, que ha derramado en nuestras vidas es por usted señor y no lo merecemos dios, gracias señor, gracias le damos en esta noche por un día más de vida, gracias le damos señor por la salud y por el privilegio señor de tener las revelación especial, por este privilegio que tenemos de la bendita palabra, por este tiempo en comunión con nuestros hermanos, estando aquí buscando glorificar su nombre, gracias le damos señor y gracias le doy por la vida de mis hermanos que están aquí, por la vida de mis hermanos que nos están viendo desde la transmisión señor, ayúdenos señor a todos porque todos necesitamos de su ayuda, todos somos necesitados de usted dios, gracias dios, gracias porque sabemos que usted escucha nuestras oraciones, que aunque a veces no sean contestadas como nuestro corazón queremos señor como nosotros anhelamos, sabemos y confiamos que nos escucha, sabemos padre celestial que usted no desampara al justo señor ni que su descendencia mendigue pan, lo dice su palabra señor y es una promesa en la cual confiamos y usted nos da ese descanso y nos da ese consuelo dios, gracias señor buscamos señor su rostro en esta tarde, venimos ante usted sabiendo que sólo es en usted en quien podemos cumplir su palabra, en quien podemos hacer su voluntad señor a través de usted, a través de depender y entregarnos cada día a usted, creerlo señor, creer lo que dice su palabra, no solamente creerlo de una manera intelectual sino creerlo con el corazón y obedecer su palabra, obedecer lo que dice señor, lo que usted quiere que nosotros hagamos, ayúdenos dios a entregar nuestras vidas en sacrificio total a usted, a poder tener esta actitud que dice la palabra, cargar nuestra cruz señor y seguirlo, entregar nuestras vidas señor, en esta tarde le pedimos que quite toda duda señor, todo afán de nuestro corazón, toda incertidumbre, toda aflicción, toda batalla con la que estemos batallando señor, sabemos que somos hombres débiles, ayúdenos padre celestial, aún nuestras mejores obras dios, no son nada, nosotros no somos nada padre, pero es por usted dios, es por este sacrificio perfecto en que nosotros hemos podido tener esta identidad, nosotros somos hijos amados dios, gracias señor y hermano si tiene alguna petición que quisiera decir, adelante dígala para orar por ella Diana claro que si hermana ¿cómo se llama? disculpe Estela Flores claro que si hermana, vamos a orar por ello y asimismo hermanos oramos por todas las necesidades que sabemos que tiene esta iglesia por la vida de la familia de nuestro hermano Pedro, de nuestros hermanos que están débiles físicamente, están atravesando situaciones de enfermedad por la vida de nuestros hermanos que están mal, que están débiles físicamente, amén por la vida de los jóvenes, de la iglesia, de los adultos mayores acompáñeme a orar hermanos padre celestial, gracias le damos en esta tarde por su inmensa misericordia y la gracia que ha derramado sobre nosotros gracias señor porque tenemos esta entrada ante el trono celestial en el cual podemos venir y externar señor estas cargas, externar todas las dudas, todas las incertidumbres que tengamos señor, gracias señor, gracias porque usted es bueno señor y usted se deleita escuchando nuestras oraciones y obrando conforme sea su voluntad para con nosotros en esta noche señor, juntos como iglesia oramos y clamamos por la vida de nuestra hermana Silvia oramos por la vida de su hija señor de Diana y por la vida de su nieta Dios, usted conoce señor lo que hay en su corazón, usted conoce lo que hay en su mente y las circunstancias que la rodean Dios le pedimos y oramos esta noche porque usted pueda traer este ánimo este consuelo a su corazón ayude la padre celestial a ver a ponerlo a usted señor por sobre todas las cosas oramos por la vida de nuestra hermana Silvia señor que pueda ser de luz y de bendición en medio de su hogar y que siga llevando ese mensaje que ellos necesitan esas palabras de ánimo esas palabras de exhortación, de consuelo que están en la palabra señor llene el corazón de nuestra hermana de ánimo y de fortaleza y asimismo traiga fortaleza y traiga consuelo al corazón de Diana señor que cualquier circunstancia que pase por su mente por su corazón lo único que haga señor es que la encamine hacia usted que usted pueda usar lo que ha ocurrido señor para que ella pueda venir ante usted para que usted la pueda traer así Dios oramos por ella señor oramos también por la vida de Estela Flores Dios a través de en medio de esto que está que ha pasado señor de cualquier circunstancia terrenal, física obre señor obre en su vida obre principalmente en su espíritu Padre y también si es su voluntad traiga señor esta fortaleza física señor esta sanidad física Dios oramos Padre Celestial por la vida de nuestros hermanos débiles físicamente que usted pueda traer esta fortaleza física señor este ánimo espiritual que ellos necesitan para que su fe no decaiga y que estén cimentados en las escrituras Dios que nuestros hermanos débiles señor espiritualmente que nuestros hermanos débiles físicamente puedan ver señor con cuán grande amor usted los ha amado y así mismo con cuán amor señor entre la iglesia señor los ama que cuentan señor los unos con los otros que cuentan con la iglesia que cuentan con sus hermanos señor en la fe para cualquier circunstancia que estén atravesando Dios ayúdelos oramos por la vida de aquellas familias señor de quienes están enfermos de cualquier enfermedad usted conoce señor la condición espiritual de ellos usted conoce sus mentes su corazón oramos en esta noche señor porque usted traiga esta fuerza este ánimo y este consuelo a sus corazones que a través y en medio de cualquier circunstancia ellos puedan tener a Cristo en su corazón y que lo puedan tener profundo señor como esa roca firme como esa roca inamovible que sea su torre fuerte señor que las batallas señor de este mundo que las adversidades y las tribulaciones de esta tierra no desvíen señor su fe no desvíen nuestra fe señor sino que estemos cimentados y estemos firmes gracias señor le damos por su amor gracias le damos señor por su ternura por su perdón en esta tarde señor oramos por la vida de la familia Baena Montiel señor usted conoce la condición de sus corazones usted conoce sus espíritus Dios ayúdelos en medio de cualquier circunstancia que ellos estén atravesando en medio de cualquier tribulación señor que ellos puedan fijar su mente que ellos puedan poner su corazón delante de usted poner su mirada en Cristo señor que ellos puedan morir a ellos mismos Dios que ellos puedan señor llenarse de la palabra y del consejo de la palabra que sepan Padre Celestial y tengan en su mente y en su espíritu con cuán grande amor usted los ha amado señor ayúdelos Dios fortalezca sus espíritus que ellos sepan señor que no están solos en cualquier batalla espiritual que estén atravesando sino que usted señor quien es el Padre omnisciente omnipotente que todo lo conoce señor que todo lo puede que todo lo sabe señor sabe cuál condición y la batalla que están atravesando y así mismo señor oramos que pueda ese ser el pensamiento en la mente de cada uno de nosotros señor saber que usted es ese Dios omnisciente ese Dios omnipotente y ese Dios fiel que nos entiende en nuestras batallas no tenemos un Dios indiferente un Dios impersonal que no nos entiende sino un Dios que nos entiende y nos comprende y aún que nos ama ayúdenos señor a poner nuestra confianza en usted a no desviar nuestra mirada en las cosas de este mundo en cosas banales señor en cosas terrenales en el placer del pecado señor en el placer de la de este mundo señor sino poner nuestra mirada poner nuestras nuestros corazones entregados ante usted señor gracias le damos Dios gracias le damos por el mensaje de la palabra gracias le damos señor por la comunión de los hermanos por la vida de nuestros pastores señor y por la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí señor de la vida de nuestros hermanos que están en sus casas gracias señor gracias señor porque no merecemos nada no merecemos nada señor pero es gracias al hijo y sabemos que es gracias al hijo y gracias a lo que él ha hecho por nosotros que hoy podemos estar aquí y tenemos esta entrada ante usted señor y poder decirle padre gracias señor ayúdenos Dios oramos en esta noche señor por la vida de nuestros pastores por la vida de nuestro pastor Emilio López Morales Dios que usted pueda fortalecer su cuerpo que usted pueda fortalecer su corazón su espíritu que el señor en medio de cualquier circunstancia terrenal pueda estar su fe cimentada en usted señor que él pueda cobrar ánimo señor en medio del desánimo y en medio de cualquier circunstancia que esté en su corazón oramos por la vida de su familia señor por la vida de nuestro pastor Emilio López Silva señor ayúdenos señor ayúdenos padre celestial examine su corazón llénelo más de usted fortalezca señor renueve sus fuerzas señor para que pueda seguir cumpliendo con la labor que usted le ha encomendado de pastorear dios gracias señor por sus vidas gracias señor por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí presentes le damos gracias señor por la vida de nuestra hermana mirna dios gracias por su vida gracias por la vida de sus hijos dios pedimos que sea usted dobrando en su corazón que sea usted dobrando en su mente que ella que usted pueda ser el centro señor de su vida oramos por la vida de nuestra hermana cristina señor usted la conoce y usted conoce su mente y usted conoce su corazón ayúdela señor en cualquier circunstancia física que esté en su cuerpo señor cualquier duda que haya en su mente cualquier incertidumbre cualquier temor dios que todo señor pueda echar esas cargas en usted poder confiar en las palabras de cristo señor de echar nuestras cargas ante usted ayúdela señor y traiga ese ánimo y esa fuerza a su corazón y que pueda seguir siendo de luz y de bendición en su hogar dios oramos por la vida de nuestra hermana silvia que usted señor anime su corazón en medio del desánimo y en medio de la tristeza que usted la llene más de usted señor y siga obrando en su vida así como usted le ha placido obrar en su vida padre celestial oramos por la vida de nuestros hermanos de nuestro hermano julio señor de su esposa fortalezca sus corazones anímelo señor en medio del desánimo en medio del temor en medio de la duda señor fortalezca su fe señor que su fe pueda estar cimentada y anclada en su palabra que ellos puedan hacer esa casa en la roca señor que es cristo que ellos puedan tener a cristo a cristo como la máxima autoridad dios en sus vidas que puedan poner la palabra por encima de cualquier cosa en sus vidas dios encima de sus decisiones encima de sus deseos señor puedan tener la palabra de dios padre celestial en esta noche también oramos por la vida de nuestro hermano jesús por la vida de nuestra hermana karen dios fortalezca sus corazones señor anímelos dios traiga esta fuerza señor traiga esta fortaleza a su vida a su corazón que que sepan señor que cuentan con el amor de la iglesia que cuentan con el amor de los pastores dios y aún más importante que cuentan con su amor dios que contamos señor como cristianos con este respaldo de parte de usted somos hijos amados dios y como dice su palabra que nos podrá separar del amor que es en cristo nada nos podrá separar señor traiga señor este pensamiento al corazón de nuestros hermanos que nada señor los va a poder separar de usted gracias señor por sus vidas gracias señor por la vida de nuestro hermano daniel zavala gracias por la vida de nuestra hermana beverly señor gracias por cualquier cosa que hagan señor la hagan solamente para su gloria porque sabemos que ese es el único padre celestial el único propósito de nuestras vidas el único propósito de este planeta del universo de la creación como tal glorificar su nombre padre celestial glorificar el nombre glorificar a dios trino señor ese es el único propósito señor por el cual usted se ha deleitado en salvarnos compartir su gloria con nosotros y hoy somos parte de esa gloria con la que usted nos ha dado con la que usted nos ha amado señor en esa gloria señor que se derramaba en intimidad usted le ha placido compartirla con nosotros con personas viles que no merecían nada señor pero es por cristo es por cristo y es por su sacrificio que hoy estamos aquí y lo sabemos padre celestial ayúdenos a no solo saberlo intelectualmente sino saberlo con el corazón y lo que eso conlleva a dios vivir vidas entregadas ante usted donde cada cosa que hagamos la examinemos bajo la lupa de la palabra señor tarde por la vida de David señor por la vida de genoveva señor ayúdelos fortalezca señor sus corazones y anímelos en medio de cualquier circunstancia que ellos estén atravesando en medio de cualquier circunstancia que se atraviese en sus corazones y en sus mentes ayúdelos señor a que también en su servicio ellos puedan señor ponerlo a usted antes que cualquier cosa que cobren fuerzas que cobren ánimo dios y asimismo oramos padre celestial por la congregación del rey aviene por cada área de servicio por área de misericordia por área de hospitalidad señor por la por la área de los hermanos que visitan señor por la área de multimedia los de la alabanza usted conoce nuestras vidas usted nos ha formado desde el vientre de nuestras madres y aún en la eternidad pasada nos conocía señor gracias gracias por permitirnos estar aquí ayúdenos señor a que juntos como iglesia crezcamos en unidad crezcamos en esta armonía y en este señor que no tengamos en nuestros corazones indiferencia que no tengamos en nuestro corazón apatía que no tengamos en nuestro corazón enojo señor los unos con los otros sino que nuestro corazón habite este amor con el cual usted nos ha amado gracias gracias señor no alcanza señor las palabras para darle las gracias por lo que es usted señor por el amor con el cual nos ama por gracias señor gracias por el sacrificio gracias por el privilegio de la salvación por el milagro de la salvación que ha sido un milagro para nuestras vidas gracias señor hermanos si tiene alguna otra petición que quisiera decir puede decirla con confianza también nuestros hermanos que están en la transmisión si tienen alguna petición amén nuestros hermanos misioneros claro que sí hermana permítanme hermanos voy a ver si en la transmisión han dejado peticiones de oración para orar juntos por ellas pero asimismo damos gracias de todas las bondades del señor y si usted tiene en su corazón algo en lo que quiera dar gracias a Dios y quiera compartirlo en esta tarde hágalo hermano para orar para darle gracias a Dios por ello mande no me estaba fijando en facebook si había pero parece que no entonces hermanos damos gracias a Dios por este tiempo damos gracias a Dios por su misericordia amén gracias señor porque usted nos ha escuchado porque confiamos y descansamos que usted nos ha escuchado Dios y que aunque tal vez nuestras peticiones no sean contestadas como en nuestros corazones a veces orgullosos queremos que sean contestadas nuestras oraciones usted nos escucha señor y usted obra señor conforme su sabiduría conforme su soberanía conforme esa omnisciencia conforme esa presencia que tiene señor gracias gracias por escucharnos gracias porque aunque no lo merecemos usted es fiel usted no es como nosotros usted es santo y se lo agradecemos Dios en esta noche oramos por la vida de la familia de nuestro hermano pedro señor siga señor fortaleciendo su corazón damos gracias por la vida de nuestro hermano pedro señor y por el servicio señor que usted le permitió hacer con nosotros en esta iglesia y para usted señor principalmente gracias por su vida oramos por su esposa señor que no ha creído el mensaje que usted toque señor su corazón y la rescate señor de la condición amos señor por la vida de su familia señor siga animando señor sus corazones para que ellos puedan estar fuertes en medio de estos tiempos difíciles dios gracias señor por ellos oramos por la vida de cada hermano que está débil físicamente gracias señor por la vida de nuestro hermano gamaliel por la vida de su esposa elisabeth dios ayúdelos dios anímelos y traiga esta fuerza señor traiga esta fe a sus corazones como dice su palabra creemos pero ayúdenos a creer más dios traiga señor esta fe a su corazón ayúdelos padre para que juntos señor puedan seguir creciendo en unidad poniendo señor la palabra de dios antes que cualquiera de sus obras antes de cualquiera de sus acciones antes de cualquiera de sus deseos señor y ese señor es nuestro clamor también esta tarde que podamos tener a la biblia señor como nuestra máxima autoridad en materia de fe y de práctica señor y que cada cosa que hagamos la hagamos para usted señor y todo señor lo examinemos a la luz de las escrituras gracias gracias le damos por este tiempo gracias le damos por su misericordia y por su gracia que ha derramado en nosotros gracias señor así mismo también oramos por la vida de los misioneros señor por la vida del misionero david sarmiento señor que estuvo con nosotros fortalézcalo y anímelo en esta labor misionera que va a hacer traiga señor sabiduría a su mente traiga señor esta audacia esta valentía para predicar el mensaje y es lo que señor oramos en esta tarde como iglesia traiga esta sabiduría a nuestras mentes a nuestro corazón para poder predicar la palabra señor como tiene que ser predicada no quitándole señor ni poniéndole de más sino tal cual como está revelada señor traiga señor esta valentía traiga esta audacia y quite toda cobardía de nuestros corazones al predicar la palabra señor este miedo al que dirán señor ayúdenos ayúdenos porque sabemos que como hombres terrenales miedosos es difícil es difícil señor pero todo lo podemos en cristo que nos fortalece y usted nos fortalece señor en la obra señor en esta responsabilidad en esta labor que tenemos de predicar la palabra ayúdenos dios ayúdenos señor a predicar la palabra en nuestras casas señor con nuestros amigos dios en nuestros trabajos en la escuela señor en todo tiempo señor no tener excusas para no hacerlo señor que podamos tener esta hambre y sed de su palabra este amor de su palabra señor llenarnos cada vez más cada vez más señor ser hombres señor ser mujeres y hombres de oración llenarnos llenarnos de oración señor y buscar dios principalmente esta comunión con usted tener esta intimidad con usted padre celestial padre todo esto se lo agradecemos y todo esto se lo pedimos dios en el nombre de jesucristo amén y amén un momento chau Gracias por ver el video. Este pasaje de la Segunda de los Corintios vamos a leer desde el versículo 3. Segunda de los Corintios 3. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. Segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Les dije capítulo 3? Sí, 1, 3. Perdónenme, hermanos. Antes de empezar a leer, mejor hay que orar primero. Amén. Padre Celestial, gracias le damos en esta tarde por el privilegio que nos da de reunirnos con nuestros hermanos. Gracias por este tiempo de oración que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, porque usted escucha nuestras oraciones y por este tiempo de meditación en las Escrituras. Ayúdenos, Señor, a que todo este mensaje, Señor, el cual está revelado en las Escrituras, podamos leerlo y meditar en él de manera bíblica, Señor, de manera fiel, Señor. No pensando, Señor, ni poniendo nuestras preconcepciones en el mensaje, sino descansando en lo que usted habla claramente, Padre. Le pido, Señor, que me ayude a poder exponer su palabra con fidelidad y nos ayude, Señor, a todos a comprender el mensaje con claridad. Gracias por su misericordia. Gracias por el privilegio de la revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra, segunda de Corintios 1.3. El Dios de toda consolación, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Hasta aquí vamos a meditar hoy en la palabra. Y antes de empezar, quisiera decirles que hace un tiempo escuchaba la predicación del Congreso que se dio en Chalco, el año pasado, y escuchaba esta predicación de cómo hay cosas que intelectualmente sabemos de la palabra, pero damos por hecho que las sabemos y no las examinamos en nuestros corazones diariamente. Una de esas cosas que decían en el Congreso era precisamente el evangelismo. Pero en este caso, algo que a veces damos por hecho es el consuelo de Dios y esta palabra que nos dice que las aflicciones y las tribulaciones que nosotros batallamos, hermanos en todo el mundo también batallan, y que eso trae ánimo y fortaleza a nuestros corazones. A veces nosotros sabemos eso de manera intelectual, pero no lo guardamos realmente y no descansamos realmente en esa palabra de las Escrituras, en que nuestras tribulaciones las atraviesan hermanos en todo el mundo, y eso trae ánimo y consuelo y fortaleza a nuestros corazones. Es por eso que nosotros tenemos al Espíritu Santo y no por nada el Espíritu Santo se le conoce como el Consolador. En esta tarde vamos a ver precisamente cuál era el mensaje que está revelado en las Escrituras y qué es lo que Dios habla para nosotros. En este pasaje nosotros vemos cómo Pablo les declara a los corintios de dónde provenía su consolación en medio de las aflicciones y cuál era el propósito de esa consolación que ellos tenían. En cambio, nosotros aprenderemos el obrar de la aflicción, el obrar de Dios en la aflicción. Como punto número uno, Dios es la fuente de nuestra consolación. Si tiene libreta y gusta anotarlo, el punto número uno es Dios es la fuente de nuestra consolación. Y el punto número dos es Dios nos llama a consolar con la misma consolación que hemos sido consolados. Amén. Así que como punto número uno, tenemos que Dios es la fuente de nuestra consolación. ¿Pero qué quiere decir esto? Dios es la fuente de nuestra consolación y dice el pasaje, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta noche veremos estas dos verdades que la palabra nos da y las cuales son claras. Sin embargo, es necesario que tengamos un poco de contexto sobre quién está escribiendo y a quiénes les está escribiendo. Esta carta es una carta del apóstol Pablo y les escribe a los corintios, a la iglesia en Corinto. No es este el momento para una clase de historia, pero es necesario que especificemos ciertos puntos. Esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero. A este entonces, Pablo ya había escrito otras tres cartas. Sin embargo, de esas tres cartas que Pablo escribió, no todas eran inspiradas por el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros solamente tenemos dos cartas a los corintios. El apóstol Pablo les escribe en esta segunda epístola a los corintios para enseñarles contra los falsos maestros. También les escribe para defender su apostolado. Y les escribe para demostrarles a Dios como este Padre de misericordias y de toda consolación. ¿Qué es lo que veremos hoy? Primero y antes de ver esta consolación, tenemos que saber quién es esa fuente de la misma. Pablo mismo presenta primero a Dios y podemos decir que lo hace de una manera especial. Porque dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta expresión que ven ustedes aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aparece otras dos veces en el Nuevo Testamento. En la carta a los Efesios y en la primera carta que el apóstol Pedro escribió. Es decir, aparece otras dos veces en la carta a los Efesios y en la primera carta del apóstol Pedro. Y es importante ver cómo hace esta, cómo habla de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este término bendito es este mismo término del cual nosotros tenemos la palabra elogio. Pablo, ¿qué es lo que hace? Habla bien de Dios. Habla bien de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En los otros tres casos se habla bien también de Dios. Se alaba a Dios por lo que Él hace. Por habernos bendecido con toda bendición espiritual. Por habernos hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y como vemos en nuestro pasaje, ¿por qué se habla bien de Dios? Se alaba a Dios y se bendice su nombre por su obrar Consolador en nuestras vidas. Y hermanos, este consuelo, esta consolación descrita aquí, es única y esencialmente proveniente del Padre. No proviene de nadie más. Este término Padre es usado como el otro término que conocemos. Se ha escuchado, Padre de las luces. ¿Qué quiere decir? La fuente de. Aquí dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es la fuente de las misericordias. Así como es la fuente de la luz, también es la fuente de las misericordias. Es el origen de las misericordias. Leemos que dice, Dios de toda consolación. Dios no es el medio para obtener esta consolación, hermanos. Como si pudiéramos obtener esa consolación fuera de Él. Hay muchos pasajes que podría utilizar para esto, pero solo haré la mención de uno, en la carta de Pablo a los filipenses. No es necesario que vaya, yo se los voy a decir. Pablo, aquí en esta carta a los filipenses, habla sobre el Dios de paz. Y precisamente usa este término, Dios de paz, para especificar que Dios es el origen y es la fuente de esta paz. Así como aquí habla y describe Dios de consolación, para hablar de que Dios es la fuente de esta consolación. Hay muchos, este, Pablo, precisamente nunca separa esta palabra paz en aquel versículo de filipenses de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una paz fuera de Dios, sino que Él es la fuente de la misma. Dios es la fuente de esa paz que Él da. Así como Dios es la fuente de esta consolación que Él da. Dios no es un medio para llegar a un fin. Así como a veces la cultura actual, con esos tintes de espiritualismo, nos quiere hacer creer de que Dios es un medio para llegar a un fin mayor. No, Dios es ese fin mayor. Y esta consolación es este, Dios es la fuente de esta consolación. Este Padre misericordioso que tenemos, también es un Dios consolador. ¿Pero qué implica esto para nuestras vidas? El que Dios sea un Dios consolador. Dios es un Dios activo, personal. Todos sus atributos están en una armonía perfecta. Precisamente el pastor John MacArthur les llama a sus atributos, a los atributos de Dios, perfecciones, porque revelan la perfección de nuestro Dios. Pero quizá usted pueda preguntarse otra vez, ¿qué implica esto en mi vida? ¿Qué implica que Dios tenga todos estos atributos? ¿Y qué implica que Dios sea la fuente de la consolación? Y veremos que la palabra consolar que está aquí, en este texto, descrita en las Escrituras, no se limita a lo que usted y yo podemos pensar que significa consolar. Este significado, muchas veces le damos a esta palabra consolar un significado muy mínimo, cuando realmente el término original quiere hablar de muchas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas que la palabra consolación quiere decir? Esta palabra consolación, esta palabra es no solamente un acompañamiento, sino es un llamado al lado de nosotros, es alguien que está cerca de nosotros, es alguien que nos alivia el sufrimiento, es alguien que nos fortalece, alguien que nos llena de ánimo en medio de una dificultad, en medio de una adversidad. Ese es el origen de esta palabra consolación. Y hermanos, si en medio de las dificultades a veces podemos obtener consuelo de alguien, es decir, de otra persona, cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, podemos tener consolación a través de un amigo, a través de un padre, a través de un hijo, a través de un hermano, a través de una persona, podemos obtener un tipo de consolación. Ahora, ¿cuánto más hermanos podemos obtener mayor consolación de Dios mismo, quien es omnipotente, quien es omnisciente, un Dios que nos puede perdonar cuando pecamos, un Dios que puede aliviar nuestro dolor físico, nuestro dolor emocional, nuestras aflicciones espirituales? Precisamente Dios es un Dios omnipotente, un Dios omnisciente. Y también, hermanos, es aquí a lo que me refiero al decir que todos los atributos de Dios están en una armonía perfecta. Creemos y hallamos consuelo en el Dios que lo sabe todo, en el Dios que lo puede todo, en el Dios que nos trae esperanza, en el Dios que nos trae fortaleza y en el Dios que nos trae ánimo. Es este Dios, nuestro Dios, en todas las tribulaciones. La Biblia precisamente hace esta declaración específica, en toda tribulación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en cuantas, hermanos, en todas nuestras tribulaciones. La palabra de Dios, además, de primera mano, da evidencia que Dios es un Dios consolador. Y me gustaría que me acompañaran al siguiente pasaje que está en el libro de Isaías. Ahorita les menciono el versículo, hermanos, permítanme un momento. Isaías 51.12 Dice así la palabra de Dios. Y leemos esto, hermanos, y de hecho todo este capítulo 57 del libro de Isaías habla acerca de esta naturaleza de Dios salvadora. En ese sentido, expositivamente, vemos que es anunciada salvación para acción. De eso habla el capítulo 51 de Isaías. Y se remarca esta soberanía y este poderío de Dios sobre la creación. Incluso hay una profecía mesiánica en estos pasajes de Isaías 51. Sin embargo, todo esto lo que demuestra es el gran hecho que Dios es nuestro consolador y Dios nos consuela mostrando que Él gobierna todas las cosas y todo está sujeto a Él. ¿Quién es el hombre para que Dios, quién es el hombre para que nos consuele? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos consuele? No somos nada. Somos menos que nada. No obstante, hay algo que nos permite que podamos ser consolados. La redención en Cristo. La redención en Cristo nos ha venido a traer una nueva identidad, una nueva vida. Y Dios puede decirnos, así como dice el pasaje, yo. Yo soy tu consolador. Hermanos, la consolación que Dios da es especial y particular para cada situación. Por eso es que ahí dice, en toda tribulación nuestra. No solamente en toda tribulación, sino en toda tribulación nuestra. Porque es particular a cada uno. No es la misma consolación que me va a traer a mí, la que va a traer a otra persona. Aunque sea la misma circunstancia, aunque sea el mismo problema. Un médico cristiano sabe que el consuelo que un doctor puede dar ante una situación adversa, ante una mala noticia, no tiene punto de comparación con el consuelo que Dios da. Es una consolación particular, precisamente en la mente de Dios, pensada para cada persona en específico. La consolación que Dios trae a la vida de unos padres que han perdido a su hijo, puede venir en forma de aceptación y de esa esperanza de vida eterna. Pero esa consolación no va a ser la misma que, por ejemplo, trae a la vida de Pablo en medio de sus batallas. O a la vida de los cristianos que han sido perseguidos. Son tipos de consolación diferentes, que están pensadas para diferentes personas. Y podemos tener confianza de eso. De que la consolación que Dios nos da es una consolación para nosotros. No es una consolación solamente ajena, sino es una consolación para cada uno. Podemos tener la certeza, hermanos, que tenemos un Dios que entiende y sabe la gravedad de nuestras aflicciones, sin ser comparadas con las de alguien más. La nuestra, nuestra aflicción, nuestra tribulación, lo que estamos atravesando. Él lo sabe. La Biblia de estudio de la Reforma hace un comentario en base a la misma palabra. Y es que el sufrimiento que Pablo experimentó y ese consuelo que Dios le brindó, Pablo lo vio como una fuente de ánimo para los creyentes. ¿Qué implicaciones prácticas tiene a nuestras vidas esto? Que la consolación sea, que las tribulaciones nos traigan consuelo. Y es lo que les preguntaba hace unos momentos. Y hemos visto en todos estos momentos las misericordias de Dios como un conjunto. Eso que nos trae confianza y seguridad ante Dios. Y fueron las mismas palabras del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vengan a mí los que están cansados y afligidos, que yo los haré descansar. Hoy, hermanos, las Escrituras en esta instancia nos alientan, alientan nuestros corazones, nos consuelan. Y eso, hermanos, nos hace ver prácticamente nuestra dependencia de Dios, que somos dependientes de Dios. Sin embargo, no caigamos tampoco en el otro extremo de decir que porque somos dependientes de Dios, podemos tener esta irresponsabilidad de nuestra vida cristiana. No es así. El consuelo que proviene de nuestro Padre, de nuestro Padre de toda misericordia, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a perseverar, nos lleva a proseguir en la fe y nos lleva a consolar a aquellos que también están en tribulación, a consolar a aquellos que están en aflicción. Y eso es lo que me lleva al punto número dos. Si me acompaña nuevamente al pasaje que estamos viendo en la segunda de los Corintios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Este punto número dos, que es Dios nos llama a consolar con la misma consolación con la cual nosotros hemos sido consolados. Y dice así el pasaje. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Nosotros somos consolados por Dios con un propósito. Ciertamente este Dios de amor, este Padre de misericordia nos consuela en amor para animarnos, porque nos conoce. Pero su obra y sus planes perfectos no solo se quedan ahí en consolarnos porque sí, sino tiene un propósito, y es que nos consolemos nosotros mutuamente. En un sentido, hermanos, el hecho que Pablo atravesara diferentes aflicciones, que hombres en las Escrituras atravesaran batallas y dificultades como Elías, como Job, como Daniel, como los discípulos de Jesucristo y como el mismo Pablo, el hecho de que ellos hayan atravesado circunstancias adversas, a nosotros hoy nos trae ánimo a nuestros corazones. El testimonio que se quedó en las Escrituras nos trae ánimo a nosotros, hoy nos trae consuelo. Eso ha quedado en las Escrituras revelado, y sabemos que las Escrituras están inspiradas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, quien es el Consolador. Nos alientan, no meramente estas historias, porque no son un cuento del cual sacamos una moraleja, sino es la misma palabra de Dios, es de parte de Dios. Seguramente hemos escuchado aquello de, si quieres oír la voz de Dios, lee tu Biblia. Y aquí quiero hacer esta mención particular de que Dios nos consuela directamente a Él. Dios nos consuela directamente a Él porque al meditar en las Escrituras es precisamente la palabra de Dios la que estamos leyendo. No sé si haya alguien aquí a quien no se le haya parecido como a Elías, que no lo creo, pero sí creo que Dios nos ha consolado a nuestras vidas en las diversas aflicciones que hemos tenido a través de su palabra, porque es la que ha dispuesto. Y Pablo mismo en la carta a los filipenses, me gustaría que me acompañaran. Carta a los filipenses, capítulo 1. Amén. Dice así, leemos desde el versículo 12. Filipenses 1.12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la prisión y los sufrimientos de Pablo causaron un estímulo, un impulso y fue una fuente de valor para los demás, quienes también actuaron con denuedo, pues no tenían temor a ser encarcelados. El ejemplo del apóstol los impactó hasta el punto de querer ser igual de valientes y atrevidos que él a la hora de evangelizar. Les dio una mayor confianza en el Señor y los llevó a proclamar el Evangelio con más valentía. Y la palabra es clara, hermanos, y se revela a sí misma, así también como cuando vemos la historia de Job, cobramos ánimo en cuestión de paciencia, en cuestión de humildad. Esta expresión que está aquí en sus pasajes, si me acompaña una última vez a la carta a los Corintios, segunda de Corintios. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar. Esta palabra consolar precisamente es lo mismo que la palabra del principio, consolación. Sin embargo, es el verbo, ya es la acción. Esta expresión, podamos consolar, significa lo mismo y engloba todas estas mismas cosas. Implica acompañar, implica estar con alguien, implica animarlo, implica fortalecerlo, hacerle un llamado y aliviar su sufrimiento que está atravesando. Sin embargo, puede que tal vez usted piense y en su mente esté esta idea contradictoria con lo que vimos en el punto pasado. No solo Dios puede consolar, o también nosotros. La Biblia hoy nos dice y nos llama a consolar a nuestros hermanos. La consolación que hemos recibido de parte de Dios, la usemos consolando, acompañando, animando a nuestros hermanos. Nosotros podemos hacer esto, la verdad es que sí lo podemos hacer. Como veíamos hace unos momentos, por nosotros mismos no somos nada, somos menos que nada, pero es la redención de Cristo. Estamos unidos a Cristo y somos unidos a Él por medio de su sacrificio. No solo podemos, sino que debemos consolar con la consolación que hemos recibido. El Espíritu Santo, la Biblia lo ha llamado Espíritu de Consolación. Y nosotros como cristianos tenemos al Espíritu habitando en nosotros. Por lo tanto, podemos ser usados por el Señor para consolarlos los unos con los otros, mediante la palabra, mediante el consejo del Señor. Y hermanos, me gustaría para terminar, terminar con algo que dijo un pastor. Y es, si alguien pregunta cómo tiene que consolar a otros, Pablo responde, de la misma manera que el Señor te ha consolado a ti, con la misma paciencia, con la misma ternura y fuerza que Dios sobró para tu consolación. Imitemos la forma en que Dios nos consoló para que otros se regocijen por el amor de Cristo. Amén. Les invito a que me acompañen a hacer una oración, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde, por el mensaje. Gracias por su palabra, Dios. Gracias, Señor, por sus misericordias. Y gracias por la consolación que derrama en nuestras vidas en medio de la aflicción y en medio de la debilidad, en medio de la angustia, en medio del temor, Señor. Gracias. En esta noche, Señor, sabemos que somos insuficientes, Dios. Y que si no fuera por el sacrificio redentor de Cristo, no podríamos estar aquí, Dios. Nada fuéramos, Dios. Pero es gracias a usted. Es por su misericordia y es por su gracia que nos ha permitido estar aquí, Señor. Que usted nos consuela, Señor. Que usted nos anima. Que usted fortalece nuestro corazón, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque con la multitud de sus misericordias, Dios las derrama, Señor, sobre nosotros. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, le pedimos que nos dé sabiduría para comprender el mensaje. Que nos dé sabiduría para poder obrar conforme usted nos demanda, Dios. Que podamos consolar a nuestros hermanos, Señor, que están atravesando circunstancias difíciles, así como usted nos ha consolado. Con ese amor, Dios. Con esa ternura. Con esa comprensión, Señor. Con esa firmeza, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a basar todo lo que hagamos en las Escrituras. Poner nuestro corazón en la palabra, Dios. Poner nuestra mente en la palabra. Y vaciarnos, Señor, ante la palabra. Para todo lo que hagamos, Señor, sea para su gloria. Si consolamos a nuestros hermanos, Señor, o somos consolados de parte de alguien, Señor. Solamente sea para su gloria. Gracias, Señor, en esta tarde, por el mensaje. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo, Dios. Y gracias, gracias, Señor. Aunque no lo merecemos, gracias, Dios. Todo esto, Señor, se lo agradecemos grandemente. Y se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Gracias.